¿Tú cómo crees que te vengarías si, o sea, tu venganza, si yo, si digamos yo estoy con una chica, sería tu estar con otra persona para que me duela o eso lo descartarías? No, mira, la verdad, la verdad, siéntate sincera, si tú eres una mierda conmigo, lo peor que yo me podría hacer a mí misma es permitirme rebajarme a tu nivel. Buena esa. Entonces yo no iría en contra de mis principios para vengarme de ti, ¿sabes? Pero, pues, dentro de mis principios no dice que no puedo partir unos vidrios de un carro, dentro de mis principios no significa, ¿sí me entiendes? Ok. Esa venganza de las mujeres es una venganza retonta, se lo digo a las mujeres, bueno, para un hombre que tenga el verdadero valor, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes yo qué haría si me pegas los cachos? ¿Te parto toda esta mierda? Te parto las pantallas, te parto la cámara y te parto los vidrios de la Cadillac y le doy en las puertas. Ve que es algo amo. Te juro. O sea, si tú me pegaras los cachos yo hiciera eso. Y si luego me quieres demandar o algo, alego ir a intenso dolor. Perdí el control, estaba fuera de mis casillas. Pero sí te parto esto, porque por lo menos mientras te tardas buscando que te armen de nuevo el seteo, destrezas, te partidas. O sea, ¿tú sabes cuánto tiempo yo tengo todo esto montado? Esa cámara vale como 40 millones. Dios. Entonces, por lo menos, o sea, sé que no vas a quedar pobre, pero por lo menos sí, qué mamera, asón de que, si me entiendes. Tú dices, ¿de verdad esto me costó el polvo? Entonces sí, por lo menos te incomodo. ¿Tú sabes cuánto te tardan en llegar los repuestos de la Cadillac? Ni siquiera es la plata, es el tiempo que vas a tener que esperar a que llegue. No, eso no, eso, lo de la Cadillac sí estaría muy pesado. Yo no creo que serías capaz, la verdad. Te lo juro que sí. Yo sé que no. Te lo juro que sí sería. Yo sé que no. Sí sería. Bebé, no digas eso, qué pereza. Yo siento que tú no serías capaz de pegarme cachos. Pero no. Pero si me los pegas te parto los vidrios de la Cadillac y las puertas, todo. Lo que, te lo, mira, primero iría a las puertas, porque sé que es lo más hijo de puta. Y si me sigue dando tiempo me voy por los vidrios. Yo creo que no te daría tiempo. ¿Por qué? Yo creo que día, o sea, yo creo que apenas escuché un ruido alguno aquí de la casa. Es que no tienen que estar. Yo me puedo hacer la huevona. Mi amor, está bien, podemos solucionar esto y yo te perdono. Y espero pacientemente, y espero pacientemente. Un día que tú no estés, mi vida, ¿quién está en la casa? Es que deje algo adentro. No, mi amor, no hay nadie. Ay, ¿cómo así? Me meto, ya tus porteros me dejan entrar y punto. Buena esa, los porteros me dejan entrar. Y tú tienes que estar de viaje para que esté la Cadillac. Que estés tú, tipo, en Miami. Yo la acá y la nunca la llevo acá. Ay, mi amor. Yo me la llevo y la dejo en el parqueadero. Ay, mi vida. ¿Qué? Un día, mira, yo hasta te puedo decir, mi amor, yo te llevo al aeropuerto, te voy a extrañar mucho. Yo misma te llevo al aeropuerto en un acto de amor. ¿Sabes qué, bebé? Mi amor, te lo juro que lo planeo también. Yo estoy seguro que, bebé, yo me las cojo primero. Es lo que yo te digo, tú eres muy inteligente, pero yo soy más avispado. Antes de que tú actúes, yo ya me las cogí. Encontraría la forma. Encontraría la forma. Y yo encontraría la forma de que no encuentres la forma. Encontraría la forma. Yo encuentro la forma en que no la encuentres. Estoy seguro al 100%. Va, cuando yo les digo que no sería capaz, es porque no puede. No porque no sería capaz. Te hago un tremendazo. La que sí puede hacer es... Te hago un tremendazo. Lo que sí puede hacer es dañar esto, porque esto ya es muy rápido. ¿Pero sabes cuál es un tremendazo? No. Te drogues. Y te meto el dedo en el culo. Uy, bebé, no. La verdad, la verdad, la verdad. Eso ya es una cosa... Perdón, no me estoy riendo de eso. Eso, eso no, eso, 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 eso es su demanda, ¿no? Eso es cárcel y todo. Uy, sí. Eso tiene que ser prisión. Mínimo, mínimo tiene que ser prisión, una cosa así. ¿Y por qué le dices tremendazo? Qué p***as. No, no voy a decir más nada de eso. Uy, amor, es que todas las veces también resultas como unas cosas de que estás toda loca. De verdad. La gente sí ha entendido por qué es un tremendazo, ¿cierto, chicos? Y que 13 años por d***a un enano. Ah, por la pelada esa que hizo eso. Yo no entiendo los chistes esos que... Sería incapaz de hacerlo. Hay ligas, hay niveles. Es que un tremendazo. Yo no entiendo, weón, por qué... O sea, por ejemplo, a Aida le gusta la casa de los famosos. Yo no entiendo eso, weón. A mí no me gusta la casa de los famosos. A mí me gustan los clips de la casa de los famosos. Porque no tengo tiempo para vermela, pero sí tengo tiempo para ver los clips de TikTok. Eso no tiene nada de sentido, eso. Pues, mira. Cris R. Aida tiene alma de viejita. Es que no, ya... Yo soy una señora. Vea, no, Aida, lo que tienes es un problema, ni el hijo de Aida es exageradamente chismosa, padre. Pero exagerada, brother. Sí, sí, realmente sí tengo un problema. Gracias, Lucifer, por las 10 suscripciones, brother. La verdad, les voy a confesar algo. Sí tengo un problema y no es un chiste, es real. Yo soy muy chismosa. De hecho, yo tengo a veces que alejarme de la gente para no estar pendiente del chisme. Porque a mí el chisme me da vida, me da adrenalina, me gusta mucho. Qué p***o, bebé. Es que el chisme me da vida. Sí, o sea, pues, tú fumas marihuana y nadie te dice nada. Yo veré si soy chismosa. No, eso no tiene nada que ver, bebé. ¿Por qué? Pues, bebé, ¿cómo vas a comparar? ¿En qué me va a hacer daño? Par de chismecitos al día. Uy, padre, yo no puedo creerlo. ¿En qué me va a hacer daño? Par de chismecitos al día. Bebé, pues, obviamente no te va a hacer daño, pero, pues, no puedes comparar eso. La verdad, el chisme es muy rico. O sea, aparte, no sé, como que siempre salen más cosas. Y entonces, como que se va tejiendo una historia. Y yo siempre necesito un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Qué es eso, Dios? O sea, me gusta. El chisme a mí me gusta mucho. Aparte, no es que yo sea chismosa, es que soy curiosa. No, tú eres muy chismosa. Sí. Es más, Aida, por ejemplo, es mucho, mucho de hablar. Y cuando no habla es porque uno le está contando un chisme. Pero ellas hablan todo el lado. Le voy a confesar una cosa. Cuando estábamos en Europa, a mí me tocaba encerrarme en el baño para poder ver los clips de la casa de los famosos. Para que juez no me dijera que yo era una chismosa. Y yo siento que él diría, bueno, ya está, ¿para qué se encierra? Y lo que no sabía era que estaba yo en el baño para ver tranquilo. ¿Sabes cómo esa gente que es viciosa y le toca irse con su... Por allá aparte para que nadie le diga nada. Uy, bebé. Uy, bebé, de verdad, estás haciendo eso. Sí, me toca apartarme y es horrible. Cuando de repente me sale un clip, a mí me toca encerrarme en el baño, irme a otro lado como para que él no sepa que yo como que estoy alimentando ese deseo de chisme que tengo por dentro. Gracias, Juan, por el añito, bro. Uy, bebé, qué loco, de verdad. Sí. No, bebé, tienes que dejar eso, de verdad, deja todo eso, eso te está afectando. ¿En qué sientes que me afecta? Mi amor, pues no sé, eso es... Ser chismoso nunca va a acertar bien. Pero, mi amor, es que yo no soy la que divulga los chismes, yo solo soy escucha. Yo siento que una persona... Yo soy una chismosa pasiva, o sea, yo solo escucho. ¿Quieres que te sea sincero? Pero yo no lo divulgo. Yo siento que las personas chismosas tienen una vida muy aburrida. ¿Qué? Pues la verdad lo que yo siento... Mi amor. Pues, bebé, tienes que ser pendiente a la vida de otra persona. Me llegan solamente chismes calidad de exportación. Bueno, no sé, es mi opinión, no es para mí lo que yo siento. No, mi amor, claro que sí, el chisme es súper chévere. Es que es como una novela. Es como, ustedes nunca se han visto con un amigo decir, ay, ven acá, te estás viendo el capítulo tal de tal serie. Ah, María, ¿qué pasó esto? Pues así es el chisme. Pues yo, por ejemplo, nunca, papi, jamás, nunca. Es más, tanto así, bebé, que imagínate que cuando tú... El caso tuyo era re viral, mira que yo no me había enterado, yo soy de redes. Sí. Y yo no me había enterado de eso, yo lo veo y lo paso. Yo ni siquiera me siento a... No me interesa la vida de una persona que no conozco. Entonces, como que, si no me interesa es porque me interesa más la mía. ¿Sí me entienden? Entonces, yo siento que la persona chismosa tiene una vida aburrida. No, mi amor. Es mi opinión, bebé, me la tienes que respetar. Respeto completamente tu opinión, pero no. Mi vida es muy entretenida, pero la verdad, a veces uno tiene tantos vergueros que uno quiere estar chismoseando. ¿Qué pasa? Ok, bebé, ¿tú crees que mañana puedo hacer un stream con la profe de twerk? ¿Sabías que la profe de twerk es huev... en Can 4, en Chaturvay? La profe repegada en Chaturvay. Ey, qué co... Hay una página de porno. Hay un man que hace todos los días stream con una vieja con la gorra de la W. Eso debería ser demandable. No te crees. Sí, bebé, y atrás de eso es la pirata. Es una del centro. El grosero desgraciado ese. Es una edición ni siquiera... Es una edición que no ha salido. La inventaron, weón. Es uno raro. No, a ver, a mí la persona me parece muy bella, pero a mí nunca me exigió el ver... O sea, yo no lo vería. ¿Qué cosa? Digamos, si yo quisiera tener sexo con una mujer, yo no vería sus videos. No, obviamente. Uy, paso, caga... Pero eso lo caga todo. Sí, sí, sí. Lo caga todo oro, la verdad. O sea, usted ve una persona en fotos y ya la cagaste oro. Eso no es lo mismo que cuando usted la ve por primera vez de... Y usted dice, bof. Pero es una impresión totalmente... Ah, sí, porque como que se te pierde la magia. Claro. Ya ni siquiera hay curiosidad, pues, de que hay ahí abajo, sí, o qué. Porque es que ya lo viste. Sí, es cierto. Y eso a mí no me gusta. Yo siento que eso es un verdadero problema. Yo nunca... Mira que, por ejemplo, cuando yo estuve con la B, la V, no voy a mencionar nombres así, yo ni siquiera sabía que tenía un libro. No tenía ni idea, bebé. Yo me enteré, uf, mucho después. Y cuando me enteré, nunca jamás lo llegué a ver. ¿Te acuerdas que yo te dije? Nunca llegué a ver. Yo nunca. Papi, yo no sé, weón. Igual. Aida nunca me ha visto a mí... O sea, bueno, no... Pues yo creo que tú sabes que yo no veo por... Es verdad. Yo nunca te he visto ver por... Y sabes que yo no veo. Sí, nunca hemos hablado de que tú veas por... Nunca. Y es normal. O sea, es muy normal que un hombre lo haga. Sí, es verdad. Pero nunca lo hago. Eso es cierto. Pero es que es diferente ya cuando uno es pareja y se manda cosas. O sea, yo creo que él se refiere como a la primera vez. O de que antes de verla en persona la veas en foto. Sí. No, no, no. Igual, o sea, por ejemplo. Yo cuando me vamos a hacer más... Con los videos que yo tengo con Aida. Y ya. Yo no veo por... Pues, madre mía. Pero tú qué sientes viéndote a ti mismo culiar. Es que yo me veo a mi mismo culiar. Yo te veo a ti. Yo veo cómo entra, cómo sale. Uy, shit. Sí, todo eso, bebé. Obviamente eso es duro. Y uno le dejo recordar, jam. Ese baño de Sammy lo llené de leche como seis veces. Toca ver ese eso. Pero no, yo de verdad, de verdad, nunca, nunca veo por... Nunca. 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 Nunca.